Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hacer una pequeña lectura de esta fotografía que estás viendo aquí. Es una fotografía de Joel Medjerovich, que ojo, no es uno de mis fotógrafos favoritos ni de lejos. Ahora he de reconocer que tiene su estilo y que tiene un trabajo bastante denso. Aún así, ya sabes que yo soy más de fotografías que de fotógrafos. Ayer en la Academia de Fotografía Online estuvimos hablando acerca de este punto central, cómo encontrar ángulos rectos y aplicarlo en tu formato cuadrado. Esta fotografía no es de formato cuadrado, pero nos sirve mucho para explicar este punto de aquí. Bueno, pues nada, hoy te quiero hablar de esta fotografía y vamos a ver la importancia de este punto. ¿Está preparado? Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a hacer el análisis técnico de esta fotografía y, como siempre, pues hablaremos de los puntos de interés y la disposición de esos puntos de interés. Vamos a ver el recorrido visual de esta fotografía, que, bueno, aunque hay varios puntos de interés, creo que al final nos vamos a enfocar en 4 o 5, nada más. Luego vamos a ver la división del encuadre y los planos, cuántos planos hay en esta fotografía. Luego hablaremos si hay alguna geometría o simetría, que aquí sí que me quiero parar un poco para explicarte este punto, que es el porqué de este vídeo. Y luego también hablaremos si se cumplen algunas de las leyes gestal. Y ya por último, pues hablaremos de la intención del fotógrafo, qué crees tú, qué es lo que nos quiso comunicar con esta fotografía y si hay algún elemento notable o qué le pondrías tú a la fotografía o qué es lo que tú le quitarías, perdón, a esta fotografía. Pues vamos a empezar con los puntos de interés, como siempre. Por cierto, estas charlas o estos webinarios que tenemos acerca de lecturas fotográficas y de trabajos de otros fotógrafos, lo tenemos en inglés para nuestros alumnos de Hong Kong y de Singapur, pero pronto vamos a empezar a hacerlo en español. Si estuvieras interesado, ponlo abajo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver los puntos de interés que tiene esta fotografía, que, bueno, pues me gusta mucho la fotografía. Bueno, como primer punto de interés, aquí en el primer plano, pues tenemos a estas muchachas que están haciendo picnic en un parque con sus bicicletas. Luego también tenemos como punto de interés a estos chavales que están hablando entre sí, apoyados en un árbol. Y luego hay más puntos de interés que son más transeúntes que pasan por ahí. Luego tenemos el camión y demás. Y bueno, pues hay numerosos puntos de interés, aunque lo más importante, evidentemente, son las chicas de primer plano con sus bicicletas y los chavales que están apoyados en el árbol. Bueno, chavales, estos ya peinan canas casi. La disposición de estos elementos, ¿no?, de esos puntos de interés. Pues bueno, pues como ven, estos puntos de interés están dispersos a lo largo de todo el encuadre. Y eso crea múltiples focos de atención. Que va a reflejar eso, que como que es una imagen dinámica, ¿no? Como que al final va a tener ese recorrido visual, y es ahora donde hablamos del recorrido visual, ya que empezamos aquí en las chavalas, que están aquí de picnic con sus bicicletas, tomándose sus cervecitas, están muy a gustito las chicas, que por cierto, fíjate que está una al contrario que la otra, ¿no? Esa salida de patrón, ese contraste, ese como que va a llamar mala atención. Es otro elemento que te vas a dar cuenta en la fotografía, ¿no? Que una está al contrario que la otra. Pues ese recorrido visual que empiezan las chavalas, luego quizá vayamos a las bicicletas, luego quizá leamos o intentemos ver lo que hay en el mantel, aquí. Pues luego a continuación de las chicas, como que iremos aquí al árbol, ¿vale? Donde vemos aquí a los señores que ya van peinando canas, como otros que yo me conozco. Y bueno, pues luego de ahí iríamos a otras personas que están por aquí, a otros transeúntes, luego veremos el camión y al final veremos que hay más árboles y más gente aquí en este parque. Yo creo que es el recorrido visual de esta fotografía con estos diferentes planos, que es ahora donde vamos a hablar de estos planos. Como ves aquí la división del encuadre, bueno, pues puede haber varias divisiones del encuadre. Si partimos de esta línea, tenemos en el primer plano, tenemos a las muchachas, luego de esa línea para arriba, pues tenemos aquí a los señores y más gente que es lo que hemos visto. Pero lo que más me llama la atención y de lo que más me gusta en esta fotografía es no los planos que hay, sino el árbol. El árbol, fíjate este punto central. Si eres capaz de encontrar un ángulo recto y posicionarlo, intenta posicionarlo donde quieras tú, en tu imagen, puedes ponerlo en el centro, que es genial para el formato cuadrado. Por cierto, tenemos un vídeo del formato cuadrado por aquí, pero grabaré otro en breve. Si eres capaz de ponerlo en el centro, en formato cuadrado, imagínate que esto es un cuadrado. Vamos a ver si soy capaz de dibujar un cuadrado. Vamos, Miguel, que la estás cagando. Imagínate que esto es un cuadrado, ¿vale? Y el punto central aquí lo haces en el centro. Pues eso no va a dividir la escena en uno, dos cuadrados, y si eres capaz aquí de encontrar otro, ya serían tres y cuatro cuadrados. Pero si los últimos no son cuadrados, tenemos aquí un rectángulo total. Que al final vamos a conseguir varias formas geométricas. Y esto, no te quiero confundir ahora con el formato cuadrado, esto es genial para fotografiar en formato cuadrado y encontrar geometría. Pero bueno, la importancia de encontrar ese punto, ese ángulo recto, es genial. Que yo creo que es una de las... de la intención del fotógrafo. Bueno, hemos hablado de la visión del encuadre, ¿no? El primer plano de las chicas, el segundo de todos los demás, en ese punto de ángulo recto. Y ahora vamos con la geometría y con la simetría, ¿no? Bueno, pues no es una simetría estricta como tal, pero se puede decir que es algo simétrico, ¿no? La fotografía gracias a este palo y gracias a la disposición de los muchachos y de las muchachas, ¿no? Parece que está todo reflejado, aunque es verdad que la chica, una chica está dándonos la cara y la otra nos está dando la espalda, parece que es una simetría, aunque no estricta, ¿no? Y luego también la geometría, pues es la que te he comentado, que a mí me encanta ver estos cuadrados, me encanta ver estos cuadrados en una fotografía, gracias a ese punto central de ese ángulo recto. Y aquí tenemos este rectángulo. Creo que es la geometría que podemos encontrar en esta fotografía. Que bueno, y luego si somos capaces de encontrar escenas, diferentes escenas en cada cuadrado o rectángulo de esa geometría, como que va a llamar la atención de aquel que visualiza nuestra fotografía, que al fin y al cabo es lo que queremos. Luego, después de esto, pues vemos la ley Gestalt. Yo creo que la ley Gestalt, pues se utiliza el principio de cierre, ¿no? Donde no todos los elementos están conectados visualmente, pero creo que el espectador puede percibir la escena completa del parque y de sus actividades, ¿no? Al final, pues bueno, pues es un parque en el cual, pues la gente está haciendo lo que esté haciendo y como que, ¡pum! Como que es el principio de cierre. Y ya por último, ver la intención del fotógrafo. Yo creo que la intención aquí del bueno de Joel es capturar la dinámica, ¿no? El dinamismo de un día común, ¿no? En un parque y para ello, pues mostrando diferentes tipos de gente, ¿no? Hay gente que está haciendo picnic, hay gente que está charlando, hay gente que está paseando, hay gente que está jugando con los niños. Creo que es la intención, ¿no? El dinamismo que hay en un día normal en un parque. Elementos notables de esta fotografía. Yo creo que, pues bueno, las interacciones entre los grupos, bueno, pues las chavalas que están entre ellas, los chicos que están entre ellos y luego las muchachas van aquí entre ellas, la familia y demás. Creo que son elementos notables. Cada uno va a su bola como debemos ir cada uno. ¿Y emociones y contraste? Bueno, pues aunque no hay emociones, pero sí que tenemos contrastes de... Bueno, pues en el primer plano, como vemos, las chicas que están diferentes. Aquí una dándonos la cara y la otra en la espalda. Luego contrastan estas chicas con los hombres que están de pie y cada uno en la misma posición, aunque reflejada la posición y luego ya pues el dinamismo de la gente. Ahora te digo, ¿tú qué le pondrías a esta foto? ¿O tú qué le quitarías a esta foto para ser más potente? Perdón, ponlo abajo en los comentarios. Quédate un rato mirando en esta fotografía y di, coño, pues a mí me sobra el chaval este de la derecha, ¿vale? O a mí me hubiera gustado que esta chica diese la cara. ¿Qué crees tú que hubiera mejorado esta fotografía? ¿Qué le dirías tú al fotógrafo que crees tú que hubiera sido mejor para fortalecer esta imagen? Nada más. Bueno, pues la conclusión de esta fotografía, creo que es un retrato encantador, ¿no? A mí me gusta mucho de la vida en el parque, destacando la variedad de gente y dinamismo y de acciones, actividades que hacemos cada uno en un parque. Creo que a través de la composición y de la técnica, aquí el bueno de Joel logra transmitir una atmósfera relajada y comunitaria, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los placeres intensos de la vida estando en un parque. Nada más, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like al canal, o sea, al vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y comparte este vídeo con aquellos a quienes creas tú que les puede interesar. Ya sabes lo que te voy a decir, que le des duro y que si estás interesado en los webinarios en español acerca de cómo leer fotografías, ponlo abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos pronto.